¿Qué es AuroraCoin? AuroraCoin es una moneda digital descentralizada. Comparado con otras alternativas, AuroraCoin tiene numerosas ventajas. AuroraCoin son transferidas directamente de persona a persona a través de la red, sin pasar por un banco u otro intermediario. Esto significa que las comisiones son mucho menores, puedes usarlo en cualquier país, tu cuenta no puede ser congelada y no hay prerequisitos o límites arbitrarios. Miremos cómo funciona. Los AuroraCoin son generados en todo el internet por cualquiera con un programa gratuito llamado AuroraCoinMiner. Crear AuroraCoin requiere una cierta cantidad de trabajo para cada bloque de monedas. Esta cantidad se ajusta automáticamente por la red para que los AuroraCoin siempre sean creados en un ratio predecible y limitado. Tus AuroraCoin se guardan en tu billetera digital, que te resultará familiar si usas banca en línea. Cuando transfieres AuroraCoin, una firma digital es añadida. Pasado unos minutos, la transacción es verificada por un miner y es permanente y anónimamente almacenada por la red. El software de AuroraCoin es completamente abierto y cualquiera puede revisar el código. AuroraCoin está cambiando las finanzas de la misma manera que la web cambia el periodismo. Cuando cualquiera tiene acceso a un mercado global, florecen grandes ideas. Miremos algunos ejemplos de cómo los AuroraCoin están usándose hoy en día. Puedes comprar videojuegos, regalos, libros, servidores, calcetines de alpaca. Existen varias casas de cambio donde puedes intercambiar tus AuroraCoin por dólares, euros y más. Los AuroraCoin son una gran forma para que pequeños negocios autónomos reciban publicidad. No cuesta nada empezar a aceptarlos, no hay cargos o comisiones y recibe negocio adicional de la economía AuroraCoin. Para tus primeros AuroraCoins y más información visita auroracoin.org